Tremenda actuación, me imagino que se vienen muchos shows también, Facu, vamos a seguir viendo, ojo, para todos los que dicen, oye, otra canción en vivo, se viene otra canción junto a Facuta, pero me imagino que ya tenís shows agendados para este año, se vienen hartas cosas, ¿no? Sí, algunas cosas, bueno, ahora nos estamos yendo a México y en junio se viene una cosa en la Fundación Cultural de Providencia, para todo espectador, me parece que es el 16 de junio. De este mes, buenísimo, y voy a estar compartiendo con otros artistas también, ¿no? Esa fecha es solo mi, Facuta. Buenísimo, oye, ¿y cómo es esto de ser parte de esta nueva camada de música pop, rock, donde están los Denver, donde está Jeppe, donde está el Pedro Piedra, la Javi Mena, ¿te sentís parte de esta nueva camada de la música chilena? Todos esos son chiquillos que nos conocimos en lugares súper pobres donde tocábamos, y todos hemos crecido como en diferentes líneas, y nada, después nos vamos encontrando en el camino, en esto así como un poco mejor, entonces es muy bacán como ver que todos crezcamos un poco juntos, así, y sí, no sé, como que hay mucho como compañerismo entre todos, eso es bacán. Si tuvieses que grabar un discógrafo, y con muchas colaboraciones, ¿con qué te gustaría hacer, quizás, no sé si la palabra era un dueto, pero una colaboración, ¿a qué te gustaría tener el disco? Me gustaría hacerlo con más mujeres, como que mi disco anterior fue como, como puros duetos varoniles, entonces ahora me gustaría hacer más duetos mujeres, con, no sé, de repente la Javi Mena podría ser, la Camila Moreno, que es muy seca, no sé, hay varias que, artistas mujeres que están acá, que admiro un montón, y que siento que, que si se puede tirar más adelante de la carrera de una artista mujer, venga, que hay que hacerlo. Se ha perdido un poco, ¿encontrás tú que este machismo que había como en los 80 en las bandas? Sí, o sea, yo, como te decía, yo nunca he sentido en la música, en el ambiente musical, salvo por, de repente, un roadie que conocí por ahí, en el camino, pero, no, nunca he tenido una experiencia mala. O sea, los mismos pares no... No, sobre todo en mi generación, yo creo que, todos estos cabras y GP Denver son personas súper feministas igual, como desde el partida, ya yo creo, el hecho de querer hacer pop, que es una música como más inclusiva. Hay que tener otra sensibilidad. Sí, no es como esa cosa de ponerse el pantalón de cuero y querer ser el rock and rollero malo de la historia, no, como que ya, no está esa cosa tan del macho y de la hembra, como que todo se pierde, todo más, creo que los géneros están más difusos y eso me gusta, no sé, como... Oye, ¿qué se viene ahora Faculta? Me imagino que, ya, bueno, usted vaya a México, pero se viene algo nuevo, estás preparando un nuevo disco. La Vuelta a México, me pongo de cabeza a hacer el disco nuevo, hay varias cosas ahí, loopsitos creados, ideas que se están... Maquetas que están engordaditas, ya. Sí, entonces estamos ahí como, está poquito empezando a trabajar, pero ya cuando se acabe un poco la gira... ¿Trabajáis sola en la producción? Los discos anteriores, yo como que hacía toda la composición, lo arreglo y todo, y llegaba al estudio como a mejorar sonidos con unos productores que se llaman de llaneiros, que bueno, son el Milton Mahan, de los Denver y el Pablo Muñoz. Y ellos te ayudan en la producción. Sí, ellos, claro, me apoyan así como en el sonido, ¿cachai? Pero ahora tengo igual ganas de ser yo más productora sola, a ver qué sale, a lo mejor no me resulta, pero... Entonces, en la última parte de lo que va quedando en el 2016, me imagino que ya te metiste cabeza a trabajar en un nuevo disco y todo eso. Oye, ¿dónde la gente te puede encontrar? Tocata, Spotify, Diablo, todo, todo. Tengo una página web, que es algo muy retro, así que pueden entrar. Y de hecho está ahora muy retro, por eso me gusta. Se llama www.facuta.cl, arroba, Facuta en Twitter, Instagram, Snapchat. Snapchat también. Es como el Fotolog, el Snapchat. Sí, es muy bacán, es muy Pokémon. Y también estoy en Facebook, Música Facuta, Slash Música Facuta, no sé, todas las redes sociales. SoundCloud está ahí en todos lados, ¿no? Sí, SoundCloud. ¿También? Aunque nunca me meto, pero está ahí. Pero venís, oírlo, ¿ah? Para que ahí pueden descargar a lo mejor las canciones. Sí, se puede. Sobre todo un disco de remise se puede descargar ahí. Buenísimo. No, y yo tengo mi primer disco, está gratuito en la internet, así que todo lo pueden descargar. Bueno, y también hay música gratuita ahora acá y de esta forma estamos llegando al final porque todavía nos queda una canción en vivo junto a Facuta. Agradecer, de verdad, Facuta, por haber venido a MOOV. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por compartir tu música con nosotros y también agradecer a Chipe Libre que nos permitió estar grabando esta entrevista acá. ¿Qué es lo que vamos a escuchar para cerrar? Este es el primer single de mi disco último que se llama, las dos cosas se llaman Tormenta Solar. Así que vamos entonces con Tormenta Solar, Facuta, acá vamos. Por favor, Facuta, vamos. Vamos.